Trying to make dough like Jurassic Pa' mi un placer hacerlo bien Lo que muy bien se hace Le llega Trying to make dough like Jurassic Ronca camarón Yo te voy a servir al ajillo Ya en la cruz que Bendición papá primero, yo segundo, yo tercero Norte, sureste y oeste, facundo, el mundo entero Prego flow, alfombra roja, alimentado como un versuelo Rompo aquí, rompo allá, pa' comprame un barrio nuevo Rap trillao mi cocolaje, nappa, cuidado si te cruzas Por decreto en to' lo estéreo, sonando mi boomback Ronda, beatback, spinback, boomback Frente a los vecinos chicle, to' los días la rap con rumba Eterna, megacentro mi despensa, mi jardín será lucerna De la cueva, B.A.I.N.E., con Chadri, pa' zona caverna T.I., heartless, nica, rica Lootis, tapadona, make you feel, split, splash, cash Mamoni, honey, F.A.C. A life legend like Micah, Polly Yo dejé a O.B.D.A.G.A.F.A.N.D.O.S. O.M.I.S. Rap por novela, you were a mahongri like just crony 25-8 activo, tabo en toda la esquina Blue, rock, magic, nuestra brega no se fría Puridad sin corte, madrugada, noche y día Es que no somos empleados, somos dueños y compañía Ahorita dicen que soy chicle porque me busquen lo mío Bambadío, dale lupa de mi montaña de lío No se ve tan fácil desde afuera que hasta yo mismo me río Si supieran cuánto trote y cuánta lucha se ha cogío Oh, 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 oh From the art, I kill you, lame Salabuena o a la mala, tonto maten Al pasado de Superman, su paliza lean Te gusta, my Calvin, shorty, kiss, my claim Caribe, mahongla, yeah, I rule this game Piquerita el FTP, pa, contenta la ley, 50 I will no sing the lyrics si no deposita los en I'm blowing out this pie, yo, keep, keep the exchange 25, 8 activos, tabo en toda la esquina Blue, rock, magic, nuestra brega no se fría Puridad sin corte, madrugada, noche y día El que no somos empleados, somos dueños de compañía Por aquí, por allá, clic, clac Y aquí alante, allá atrás, clic, clac Todos los cuero a gritar, clic, clac Todos los tigueres a vocear, clic, clac Por aquí, por allá, clic, clac Y aquí alante, allá atrás, clic, clac Todos los cuero a gritar, clic, clac Todos los tigueres a vocear, clic, clac Oh, 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 oh.